Sueños es una iniciativa de la Fundación Casa Tres Patios dedicada a proporcionar a la población privada de la libertad las herramientas necesarias para plasmar sus ideas y emociones de manera creativa y no violenta, reconociendo el poder transformador del arte en entornos complejos como los centros penitenciarios. Desde Casa Tres Patios buscamos promover la reintegración social de los y las internas, contrarrestando los efectos negativos de esa experiencia carcelaria. Y lo hacemos mediante talleres que brindan conocimientos sobre reglas, principios y técnicas específicas del arte, facilitando la expresión emocional, el fortalecimiento de la autoconfianza, el desarrollo de la confianza y además creando entornos de convivencia saludable. El proyecto Sueños se inspira en Trazos de Libertad, una iniciativa del ex dragoneante Carlos Rojas que fue ejecutado por Casa Tres Patios de 2019 a 2023 de manera conjunta. Durante este tiempo, además de la formación en técnicas artísticas, se incluyeron sesiones de trabajo psicosocial en las que se fomentó el pensamiento crítico y la reflexión individual y colectiva. Solo en 2023 realizamos 220 talleres que beneficiaron a más de 400 personas. Este 2024 estaremos acompañando a los y los privados de la libertad de las cárceles de Bellavista y el Pedregal, inspirados en estrategias de intervención relacionadas con el arte-terapia y enfoques pedagógicos que han enriquecido la metodología de Casa Tres Patios en su trabajo con diversas comunidades. Estas prácticas permitirán a los y las beneficiarios explorar su autoconocimiento, nombrar las emociones que sienten y aprender técnicas que fortalezcan sus capacidades y les ayuden a construir nuevas narrativas para sus vidas. Gracias.